... Era una rascada tremenda lo que hacían ustedes o no? O sea, no tuvimos tiempo como para demostrarlo. Bajoneo porque en realidad nos íbamos a quedar hasta marzo. ¿Es una presa política para usted? No, no es una presa política, es una política presa. Realmente Milagro Sala tendría que estar detenida por haber instalado la narcopolítica en Jujuy. Dice que Milagro Sala es una cosa, es la protesta social, aún excesiva, que no me voy a hacer reprimida, pero ella tiene que ir presa por ladrona y por trata de personas y por contrabande. Buenas, buenas, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy buenos días, la mesa está lista. ¿Qué hace? ¡Hola, hola! ¡Buen día! ¡Hola! Hoy puede porque tiene yo. ¡Puede, puede! ¡Qué muscula! ¡Qué linda, queda! ¡Mirá! Gracias, sí. Ahora vos, el tío tiene... ¡Ah, no! Y ahora la suelta, ¿viste? Hola, bonbon. ¿Cómo se fue? ¡Germán, buen día! ¿Cómo están las chicas? ¿Bien? Muy bien. Bueno, hoy tenemos una ausente con aviso porque hoy estrena, el Japán las pone mimosas, le mando un beso a todo el dedo y necesitará a James Mamón, que está... Está tranquilo, pero con cierta ansiedad, seguramente que les va a ir muy bien hoy en la noche, así que le mando un beso enorme. Mañana ya va a estar con nosotros y vamos a charlar a propósito de lo que fue el estreno de hoy. Pero tenemos un gran programa por delante. Vamos a estar ahí todos a la noche. Muchas cosas hoy, ¿eh? Un montón de cosas. La verdad que sí, temas de actualidad, temas que son realmente muy serios y otros que tienen un poco más que ver con la superficialidad, pero que también interesan y que realmente atañan a mucha gente. Ahora, te quiero preguntar cómo te fue el fin de semana a vos. Muy bien. En Mar del Plata. Tuvimos muchas funciones, dos el viernes, dos el sábado, con el espíritu infiel. Fui a lo de Mirta. Te vi. Estuve ahí, mientras hablaba, que vamos a estar tocando varios temas de los que se hablaron en la mesa ayer. Después viajé, manejé, hice todo. Acá estoy. A las 5 de la mañana llegó. Echaba humo mi auto, che. Echaba humo. Mientras vos estabas tratando de regresar, bueno, estabas haciendo función. Más tarde, en poner la firma con Polino, que estuvo mi amiga Paulita, se presentaron Andrés Nara y Kari. Y en un momento Polino le dijo, hacían una rascada, recién lo veíamos. La cuestión es que estuvieron hablando de un espectáculo que se levantó. Sí. Un espectáculo conflictivo desde el principio con Barbie Riali, que no tenía casa. Se habla de deuda. Está Barbie acá, ahora la vamos a presentar. Sí, va a estar Barbie contando desde adentro también. Sí. Duró dos semanas, chicos. El espectáculo renunció. ¿Dónde más, Paula, de dos semanas? Y renunció el productor, porque dijo, chicos, yo no tenía presupuesto para más de dos semanas. O sea, que ni el productor apostaba que la obra podía durar toda la temporada. Pero ¿cómo renuncia un productor? Los productores no renuncian. No, bueno. Es que renuncia el viejo. En realidad, es un espectáculo bochornoso. Es todo raro. Es todo raro. Vamos a estar hablando con Barbie, que lo vivió desde adentro. ¿Cómo son ellos? Ella de golpe dice Barbie, que a los 10 segundos agarró el personaje de Barbie. Sí, lo tenía estudiado. Me gustó mucho la partida de Barbie. Che, qué lástima que se fue Barbie. Dame el papel. Está bien, pero bueno, quería laburar. Vamos a ver el informe y charlamos un poco. Dale. ¿Era una rascada tremenda lo que hacían ustedes o no? Claro. No, no, es terrible. Yo te voy a ser sincero y te voy a hablar con toda la humildad. Yo no soy actor, cari tampoco. Pero yo he ido a ver otras obras sin calificarlas y tampoco sin menos nombrarla. Pero veía la caridez que tenían con nosotros, se paraban, Mati no me deja mentir. El público. Sí, el público se paraba, nos aplaudía, nos esperaba afuera. Está bien, que no eran 650 personas como era el teatro. 200 personas, 280. Y todos se maravillaban. O sea, no tuvimos tiempo como para demostrarlo. ¿Y cuánto valía la entrada? ¿Cuánto había que pagar? 100 pesos. O sea, 200 valía la entrada. Pero nosotros por la Rivadavia a veces hacíamos un poco de promoción. Claro, sí, sí, realmente es así. Y cari, ¿vos cómo lo viviste todo? ¿Por qué era tu primera experiencia tan frustrada? Sí, pero nada, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Te angustiaste, lloraste o dijiste bueno? Y sí, te bajoneo porque en realidad nos íbamos a quedar hasta marzo. Aparte, claro, se perdieron las vacaciones. ¿Cómo? ¿Sabes lo que pasa? Sacamos nosotros con cari y vemos que fue algo muy positivo. Primero porque fue una cosa, no es lo mío, yo no voy a continuar. Pero a ella sí le gustaba y bueno, nos tomamos con unas vacaciones. Una propuesta que nos dijo Federico realmente apostó a nosotros. Vimos que el público nos aceptó. No nos dejan caminar un minuto. La gente estaba toda muy contenta con respecto a esto. No nos dejan caminar. De las fotos, de las cosas, mucha gente del interior, ¿viste? También que nos ven en la televisión y los que se ven en la televisión le dan un brillo diferente. Bueno, recién la veían acá, estaba Baro y Real y con nosotros. Bienvenida, Baro, gracias. No te crees, no te crees. No te crees, no te crees, no te crees, no te crees. ¡Hola! ¡Hola! Soportó a mi marido todo el año. La marina de Campi. Toda gente linda. De verdad. Todo el año estuvimos juntas sufriendo y él bailando. Ya desayábamos en la casa de Deni, ya todo, caíamos ahí con Campi. Fuimos una familia y se fue con los Nara. Y se fue con los Nara, bueno. Pero se fue por poquito tiempo. Claro, fue un chiquitito. Casi Nara. 48 horas. Arranquemos desde el principio, cuando vos dabas vuelta por Mar del Plata. Sí. En realidad, como resumidamente, 10 días antes de que yo viaje a Mar del Plata, que venía como el estreno de la obra, empezaron a pasar una serie de cosas que a mí me daban indicios de este desenlace. Como un día un teatro, o sea, yo hace mucho que trabajo como bailarina y uno no cambia de teatro todos los días en el que va a estar. O sea, no es que dos días antes del estreno te dicen, al final lo estás, en tal teatro, o sea, empezaron a pasar esas cosas que yo dije, uy, esto me olía, viste que no. ¿Y los ensayos cómo eran? ¿Cari estaba en la obra? Los ensayos, ahí hay un tema. O sea, Cari vino el día de las fotos, fue la primera vez que yo la vi, pero vino como a acompañar a Andrés. Yo no vi el momento que ella dice que se sacó unas fotos, porque en ningún momento el productor decía que Cari era parte de la obra. Cari siempre, desde un comienzo, era como, era la acompañante de Andrés. Y un día... Pero no ensayaba la obra. Nada, no hacía nada. Estaba así mirando, nos miraba cómo ensayábamos nosotros. Se ve que iba estudiando tu personaje, pero vos no te dabas cuenta. Andrés además ensayaba poco. No, además Andrés ensayaba poco porque tenía dos escenas, nada más que eran muy chiquititas. Entonces, como que él habrá venido... Esto duraba la obra, ¿cuántas escenas duraba la obra? Una hora diez duraba. Ah, larga, larga. Sí, era larga. Una comedia. Era una comedia. ¿Cómo es Cari? Cari, la verdad que yo lo que la traté en los ensayos, que ya te digo, venía como espectadora, hola, todo bien, buena onda, pero ella no era parte del elenco hasta que cinco días por elante de estrenar estaban en un ensayo los chicos, yo me había ido antes y parece que Andrés mete la pata, porque es gracioso, ya pasa de ser bizarro a ser muy gracioso. Andrés mete la pata y dice, no, bueno, porque cuando Cari cante... ¿Cómo que Cari canta? Sí, Cari cierra la comedia cantando. ¿Cómo que Cari cierra? ¿Qué tiene que ver? Como es que si a esto le faltaba algo, era que se cierra. No, era como que no por nada contra Cari y su piano. Era el bonus track. Era como... Aparecía Cari y cerraba la obra. Y por el remate de la última escena que era mía y de Matías y de repente, palmas, ¿qué tenía que ver? Nada. Como que ella hacía un show aparte al canal. Entonces yo ahí medio que me enojo, pero no por Cari ni porque tenga nada contra ella ni lo que ella hace cantando o lo que haga con su carrera. Sino porque no tenía nada que ver en ningún momento... Con el criterio artístico. Claro, en la comedia no había ningún momento que era musical, ¿me entendés? Como que, ¿qué tenía que ver? Bueno, y ahí me empiezo a enterar. Ahí estamos viendo imágenes. Mirá lo que es Cari. Mirá qué actriz. Ese era mi personaje. Yo igual no hacía tanta cosa, pero bueno, era como... Estaba desatada porque Andrés Nara dijo, no, me sorprendió Cari lo bien que estaba. Y mirá. ¿Vos decís que hace cosas de más ahí? No, es que esa escena... Que no era necesario dar... Esa escena, si es la que yo me imagino, es como una escena de que ella... Esto está sucediendo. Pero ella se aprovechó un poco del cuerpo de Mati Vázquez ahí, del chico con el que ella está... Mirá, no sé... Aprovechó a tocar músculo ahí. Yo la verdad que... Ella es una reina, mirá. Ese era tu personaje, ¿no? Era mi personaje, sí. Era mi personaje ese. Pero ahí debe estar cantando el tema, ¿entendés? Yo no cantaba cuando terminaba. Entonces ahí ya vino el primer roce cuando yo me entero de esto. Le digo, yo no, me parece que no tiene nada que ver. Como que ya que nos va a costar, porque éramos todos como desconocidos. La única persona un poco conocida era Andrés. Después los chicos, la verdad que son re buenos actores. Con todo el respeto eran los más conocidos. Está bien, pero yo no soy... O sea, no voy a ponerme a juzgar. Digo, no importa ser conocido o no, quizás la gente que no es conocida tiene un montón de talento. Me parece que Mati... Obvio, obvio. No era que era un bochorno la obra. Después estaba Andrés que le daba el toque y que de última movía un poco el que hablar porque yo tampoco no soy muy así que se va a hablar de mí ni que voy a tener cinco romances en todo el verano. Entonces, bueno, ibas más... Ahora ya cuando entra Cari con la cumbia, con ella, ya era como... ¿Quién manejaba todo este barco? Este barco estaba manejado. La pregunta es, ¿alguien lo manejaba? Claro. Ese barco estaba a la deriva, básicamente. No, estaba manejado por Federico Loreto que era el productor que, bueno, hizo como una serie de embrollos y a vos te decías una cosa, a vos otra. A cada uno le decías lo que quería escuchar. Está fugado él, ¿no? Él está... Sí, sí, está fugado. ¿Vos firmaste un contrato? Yo firmé un contrato. Ah, creí que él está fugado. ¿Pero qué es que es fugado? Además, es probable. Fugado, fugado. Fugado, desapareció y los dejó a todos. Porque ella firmó un contrato. Sí. Una de las cosas que en principio tuviste problema fue con el departamento que fueron condiciones inhumanas en donde te mandaron porque se subieron las... Estaban las fotos. Ese fue el motivo, digamos, de la renuncia. Más allá de todo, yo seguía como, bueno, dale, Barbie, dale. Pero ya partiendo ahí, ¿vas a iniciar alguna acción legal? Sí, en realidad se metió actores en el medio después de todo este lío porque obviamente el contrato... Yo ya cuando firmé el contrato como que me di cuenta que era algo que estaba todo medio raro, pero no quise como... Yo dije, no sé cuánto tipo voy a durar acá porque me daba la sensación de que estaba todo muy desprolijo y muy poco profesional. Se metió actores en el medio y sí, este hombre es como que tiene todo muy trucho. O sea, no... No está anotado en actores, en AD, todos los que, bueno, los que manejamos en el medio sabemos que todo muy desprolijo y de repente el tipo pasó lo que iba a pasar que era que no iba a poder sostener nada de todo lo que él había dicho. Ahora, viste que muchos artistas empezaron a despotricar un poco contra esta obra por Nara, porque, bueno, decían que un poco embarraba lo que es el medio. Claro, como el talento versus los mediáticos. Sí, una de las que más estuvo en contra de esta obra es Georgina Garbarroza quien habló de esta manera. Vamos a escucharla. Bueno, Georgina, un verano agitado con muchas declaraciones, la pelea de los actores contra los mediáticos, sos como la cabeza de esa pelea, ¿cómo la estás viviendo? Me parece que los mediáticos tienen que estar en la tele, en el teatro yo tengo muchísimo respeto, ¿viste? Me parece que... No sé, no me pongo mañana a jugar al fútbol, ¿viste? Ah, bueno, viene el mundial. Bueno, yo juego de arquero. No, yo amo el teatro. Entonces, que cualquiera se sube al escenario con una impunidad me da cosas. Andrés Nara. Tenés que tener mucho talento o tenés que tener mucho ángel. Yo me la agarré con Nara porque, pobre, no lo conozco, es el papá de... ¿Qué sé yo? Bueno, la noticia es que hoy se bajaron, ya se terminó el espectáculo que hacía Andrés Nara. ¿Por qué se terminó? Por... Ellos dicen irregularidades en los contratos, que no les cumplían con un montón de cuestiones y decidieron bajarse, Andrés y Karinara. Bueno, es una gran pérdida para el espectáculo nacional, qué sé yo, no sé, pobre. ¿Están haciendo favor? No me da... No me causa gracia que se queden sin trabajo, qué sé yo, bueno, va a tener que buscar otro curro el señor. ¿Están haciendo un favor al público? No, no sé, porque yo no vi la obra, así que no está bueno que esté juzgando. A nadie le gusta que se baje un espectáculo. Yo, este, soy la primera en que cuando baja una obra te da mucha pena, pero, sencillamente, el atrevimiento tiene que ver una cosa con el atrevimiento de subirse a un escenario. Fue muy atrevido él. Hay muchos atrevidos. ¿Quiénes? ¿Quiénes queremos nombrar? Cada uno más de cuatro. No, este es el principal, pero yo tampoco, mi mamá es divina, pero no la pongo a trabajar. Por nada. Ahora me da pena que se quede así. Le mandamos un beso. Le mando un beso, realmente. Las van a decir que la culpa es mía. Gracias, yo. Chao. Bueno, a ver. Pura. Sí, la gente dice ¿Qué haces para explicarlo a la gente? Claro, nos estamos predisponiendo para ver parte de esta obra porque, bueno, queremos ver de qué se trata, ¿no? Para poder jugar porque nosotros no la vimos. Es más, Barbie, que participó de la obra me dice, nunca la vi. Bueno, ibas a estar arriba. Qué lindo, si te la perdiste. ¿Cómo se llamaba? Lo bueno dura poco. Y duró poco. Bueno, cumplieron. Es la vez que más espectadores tienen. Es la vez que más espectadores tienen. No seas mala. No justo que hoy no dormí y me viene bárbara. Cintia porque tiene una onda bárbara con Andrés. Se lleva bárbara. Que te voy a decir algo, Cintia, habló de vos y después vamos a estar poniendo lo que dijo porque te contestó un poquito. Te atendió un día. Te atendió. Bueno, y el día de ese, vos estabas en Mar del Plata y acá no sabés qué mal que se puso Cintia. Sí, le reimportó, ¿no? Terminó, le digo, Cintia, ¿estás bien? Me dices, escuchá, me importa nada. Che, lo bueno dura poco. La obra de los Nara que acaba de terminar y te la perdiste. Mirá. Chau, chico. Es inconveniente. Los prensos 200 mil dólares. ¡Es la más larga! 300 mil dólares que los cierro que invertan acá. Que los cierro el inconveniente acá yo también. Es conveniente. ¿Por qué se apretan? ¿Sabés? Yo pago todo, pago las veces, no pago todas esas cosas, pero tengo que tener sentido. Yo pago la tensa que quedo sin una. ¿Qué pasa? No, no, señora, mire, ¿qué sabés? Presidenta de la Fundación de las Buenas Actividades y Nacorales. Ay, Juan, está muy trajoso. Ay, no sé lo que me falta, pero no sé qué me falta. Ay, no sé qué me falta. Juan, está muy trajoso. ¿Qué es lo que es? No sé. Ay, Juan, no sé. Ay, Ay, hay que firmar el contrato. Es para tener ahí. Por eso no, no, no! Ay, sí. Ay, no, 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 No puede ser aquí. No puede ser aquí. Simple. Ay, no. no. Ay, ¡Bravo! ¡Qué éxito! ¡Bravo! ¡Qué éxito! ¿Qué querés decir? ¿Que se aprovechó para manosearlo? No, como un poco menos exagerada, por decirlo, tan medio border, pero yo qué sé, no sé, la verdad que me da como medio pena por un lado por el grupo de trabajo, porque nosotros trabajamos, ensayamos, digo, como que yo en el momento me puse como un poco la camiseta del proyecto. Yo laburo, digo. Pero después, no sé, tampoco iba a ser Shakespeare. Pero por una comedia también. Una comedia de verano. No, igualmente recién Georgina decía algo que me parece que es lógico. A nadie le gusta que se quede sin laburo la gente, porque hay mucha gente que vive de esta cuestión y demás. Lo que pasa es que lo que ella plantea, y yo coincido, es que también uno tiene que tener cierta responsabilidad cuando encara un proyecto. Porque, digamos, hay muchos estudiantes de teatro, actores, actrices, que por ahí no tienen la posibilidad, y de repente alguien que es mediático, que tiene la chance, y está bien porque le puede dar laburo a otro, pero hacer una cosa así, como se hizo, me parece que es parte de la que hoy se vive. Esto no es de ahora, esto no es nuevo. Esta vez el poco está puesto en esta obra, pero digo, desde siempre hay un montón de gente que tiene un montón de talento, que no la conoce nadie, o que hace, no sé, que hace capaz una obra en el teatro de San Martín, que es tremenda, no tiene ningún rebote mediático, y de repente aparece gente que... Igual desde que apareció Estrabaganza ya no pueden hacer más rascadas nadie. O sea, la temporada de Mar del Plata cayó, a mí lo que me parece... Perdón, no coincido, tiene que haber para todos los precios, para todos los... No, no, pero no rascadas, porque es una tomada de pelo a la gente. Primero porque nosotros que trabajamos en teatro, a veces no tenés teatro, y es quitarle la posibilidad a que alguien haga algo digno, porque esto, perdón, no me parece nada. En la galería era, ¿no? La galería de San Martín. Sí, la galería, esto es una galería. Y segundo, me parece que es gente que no tiene necesidad, eso es lo que yo planteé el otro día. No, Karinara tiene necesidad, ¿cómo no? Ella era su trabajo, su padre. Él no tiene un mal pasar, todos sabemos, no tiene un mal pasar, la familia no es nada, nunca tuvo un problema económico, gana muy bien, concesionaria de autos, o sea... Lo que pasa es que es una discusión muy difícil, ¿sabiste? ¿Quién tiene derecho a ser? ¿Quién no tiene derecho a ser? Él dice que lo hizo por ella igual, Andrés. ¿Quién tiene derecho a trabajar o no? Ah, él dice que lo hizo por ella. Andrés dice que parece ser que le gusta la cámara. Yo me enteré después, pero parece ser que en el arreglo del contrato, como que Andrés dijo que él estaba, sí, le daban un lugar en la obra a Cari, que en un principio era abrir y cerrar la obra cantando, que es algo que nunca se nos informó al resto del elenco, o por lo menos a mí, que me enteré dos días antes de viajar, digamos, de que ella iba a abrir y iba a cerrar la comedia cantando. Ahí es mi primera pelea que detona cuando mi departamento no tenía agua y ya, bueno, era un montón. ¿Él está muy enamorado de ella? Él está perdidamente enamorado de ella. ¿Y ella? Porque no ve a la hija. Y ella, para mí, de él, como que también ella es como más introvertida, ¿viste? Como que es más así, estar ahí al ladito de él, pero se la ve. Yo creo que a él, digo, para enfrentar todo lo que enfrenta él día a día, para estar con esta chica, debe estar muy enamorado. Te digo una cosa más allá del amor y todo. Yo lo que digo es, sinceramente, podés producir una comedia, podés producir, pero hacelo bien. Por supuesto. Producir como corresponde, porque si no, termina haciendo todo. Es que la norma grave acá y la pulpa de todo, a vos te puede gustar lo que hace Cali, lo que hace Andrés, lo que hace artísticamente cualquier persona, es re jugable, cada uno tiene su opinión. Ahora, acá hay una persona que se comprometió a pagar un sueldo, a darle trabajo a la gente por dos meses y que no cumplió después. Bueno, hablando de eso, tenemos en el móvil, en la Lucila, a Coti Álvarez, que está con Gastón, que también fue estafada por el mismo productor. ¿Cómo andás, Gastón? ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Aquí estamos, en la Lucila, así es, con Coti Álvarez. Ella es integrante de Joya Nunca Taxi Boy, que es otra de las damnificadas por esta estafa que está haciendo Federico Loreto, que es el hombre más buscado en la costa atlántica. Coti, buenos días y contanos cómo fue tu experiencia. ¿Cómo estás? Buenos días a todos ahí en el piso. Hola, Coti, bienvenida. Mirá, ¿cómo va? Mirá, yo no tuve muy buena experiencia con Federico Loreto, que este verano me quiso contratar para hacer una obra y también quiso que mi novio sea inversionista de la obra y le ofreció, le dijo que tenía que poner 200 lucas solamente para el teatro, para dos días, y mi novio llamó al teatro, para la obra de los naras, claro, llamó al teatro y preguntó cuánto salía. Le dijeron que salía 100 lucas la reserva, no más. Entonces decía, ¿y las otras 100 lucas qué pasa con las otras 100 lucas? ¿Cómo de...? O sea, las otras 100 lucas se lo guardaba él en el bolsillo así de onda. Capaz que era para el departamento de Barbie. Y nunca llegó. Y nunca llegó ese dinero. Y no sé. Según él lo que dijo después que era para él, pero ¿cómo no existe un productor que se lleve 100 lucas de arriba? Eso se hace una productora. Aparte, calculando... Era una condición... Por las butacas que hay, nunca iban a ganar directamente, nunca se iba a ganar, nunca se iba a recuperar la plata. Se larga la lluvia. Y además te quedó debiendo plata vos, de otra oportunidad, ¿no? A mí me quedó debiendo plata de hace cuatro años que hice... Uy, se larga, se larga. Hace cuatro años que hice el casting con Roberto Peña, que me quedó debiendo plata, así que no tengo un buen concepto de él y ya tiene sus antecedentes. Pero... Y no sé qué pasó ahora, que se perdió. Ahora... Se perdió. No sabés nada de él, ¿no? Yo lo vi en mi obra que vino a ver Joya Nunca Taxi Voy hace poco y que me dijo, me comentó qué le pasa a tu novio, que no sé qué, pero no sé, está... ¿Qué sé yo? ¿Ahora desapareció? Sí, ahora lo están buscando, es verdad. Se habla de plata, se habla de deudas, se habla... ¿Qué querías decir? No, que lo que a mí me llama mucho la atención es que yo no tenía referencias de él hasta esta experiencia que yo tengo. Ahora, a partir de que lo mío se hace en algún punto conocido o mediático, por decirlo de alguna manera, empezó a saltar un montón de gente, pero mucho, ella no es la primera, de personas que ya estuvieron en otros programas o que por las redes sociales se acercaron a mí para contarme que habían tenido una muy mala experiencia con este señor, que les debía plata. Lo que no entiendo es cómo nadie saltó antes. Claro. Si ya hay tanta gente damnificada y que le debe plata y que no cumplió, ¿cómo nadie saltó a decir que...? Recordemos el nombre de Federico Loreto. Pero mirá, hay muchos productores igual que son así, que después te enterás de que son así con los artistas. Y es más, esta gente acá, hay muchos en el medio que son más de lo que no quieren laburar de lo que quieren laburar. Coti, ¿vos tenés compañeras, amigas que también fueron estafadas por Loreto? Y mirá, yo estuve con Loreto, con Lorena Ligi, que también en el casting nos tuvimos que ir todos en colectivos porque si no nadie nos pagaba el pasaje de las termas. O sea, hace cuatro años, te hablo. O sea, un mal concepto tengo de él. Imagínate que las chicas como locas no tenían plata, no cobraron. Claro, horrible, horrible todo. Coti, bueno, esperamos que gracias a todos estos testimonios finalmente aparezcan y salen de las deudas que tiene. Muchas gracias por estar ahí. Gastón, gracias. Bueno, gracias. Los espero en Joya Nunca Taxi hoy, Santa Fe y Rivadavia, con una comedia súper divertida. Y bueno, un beso para todos. Gracias, chicos. Nosotros nos quedamos soportando esta lluvia pasajera una vez más en la luz. Sí, hasta luego. Un beso, un beso. Y tiramos el móvil porque por eso van a salir. Ay, llueve, decía, ay, llueve, llueve. Y sí, llovía y se le moja el pelo. Encima que la estafaron, la hacemos mojar. Bajo la lluvia. No, es terrible. La veía seco, plano mojado. Bueno, ¿y quién cumplió años? Cumplió años Cande Ruggeri. Cande Ruggeri lo pesejó otra. También en Córdoba, en un parador. Cumplió 24 años, vino toda su familia, vinieron sus amigas. Del elenco creo que no asistió, solamente Ergun Pedro y Gladys. Fue Glicita Gliani también, lo hizo ahí en un parador. La pasó bomba. Y vamos a ver cómo festejaba su cumple Cande Ruggeri. Es una banda de Córdoba. Bueno, el cumple de la nena, cumple 24. ¿Cómo lo está viviendo? Bien, bien, muy bien. ¿Te cayó la familia de sorpresa? Sí, el mejor regalo. Que estén todos acá acompañándome. Todas mis amigas vinieron. Dicen que Cande tiene muchos candidatos alrededor este verano. ¿Cómo lo vivís a la distancia? Me imagino que... No, bien, bien. Bien. No, la verdad que no me preocupo tanto. Después va a tener que llegar el día en que nos van a tener que presentar o se va a tener que presentar. ¿Te imaginás una mesa con Ergun Demir? No. Ni una posibilidad. ¿No pasa la barrera? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque, para qué. Si él tiene su vida hecha. Ella tiene que comenzar. Los pibes, está todo muy bien la edad de ella. La edad sería el principal. Después se va para su país y que no deja la bomba de tiempo acá, ¿no? Dicen que le regaló un llaverito. Se la jugó. ¿Un llaverito te regaló Cande? Me regaló hoy como unas golosinas de Turquía y un llaverito. Ah, bueno. Unas golosinas. Muy bien. ¿Se la jugó? Se la jugó muy bien. No tiene posibilidades. Ni una. Gracias, chicos. Que disfruten. Gracias. Bueno. Terrible. Ahora, ninguna chance tenía... Eso lo tiene que decidir Candela, ¿no? No es caro. Ya era algo obvio. Ella es muy potra. El señor ya ha pasado de edad. No, pero Ergun dijo que del bailando le encantaba a Cande Ruggeri. Se la quería levantar. Perdón, la voy a pedir a Barbie Real y le doy a la próxima. Chao. Gracias, Barbie. Gracias, Barbie. Gracias. Divina, Barbie Real. Bueno. Divina, pobre. Sí, sí, es cierto. Tiene mucho talento. Mucho talento. Bueno. Y Cande que festejó su cumpleaños y que decía, recién lo veíamos a Oscar, a su papá, a su mamá. Fueron todos allá, a sus amigas. Linda manera de festejar. Y además una actualidad impresionante porque aparece con mucha fuerza en el bailando. Ahora está en Carlos Paz. Impresionante. La carrera en poco tiempo, Cande. Sí. Sí, chicos, buen día. Acá estamos con Cande que nos recibió en su único día libre. Miren lo que es el patio de su casa. Acá la tenemos para nosotros. En parque. Sí. Increíble. A mí es Carlos Paz. No pensé que era tan lindo. La gente me recibió. Increíble. No saben lo que es la gente acá, chicos. En mi cumpleaños, ponéle, llegué al teatro y me recibieron con una torta, tipo mis fans. Miles de regalos. No, es genial la gente acá. Sí, es muy cálida. Es gente... La desilusión es el regalito de Ergun Demir, que es un llavero. Es muy poco para una compañera de trabajo. ¿Qué le regaló? El llavero. Está bien. Y golosinas. Qué rata. Turcas. A lo mejor tenía la llave del corazón ahí. Apá, ojo, ¿eh? No, no. Somos buenos compañeros. Es buen compañero y nada más. ¿Es un galán? ¿Es Ergun? ¿Cande es así galán? Qué sé yo. Sí, no sé. Es un buen compañero. No sé si es galán o no. Ni lo mira, Cande. Viene. Hablamos buena onda, pero hasta ahí yo le corté todo. Porque en el bailando, recordemos, Cande, que él por los pasillos te filteaba. Mirá qué linda palabra. Te quería levantar, digamos. Sí, sí. Perdón, perdón. Acá está el papá que entra al móvil y dice cómo corresponde. Le invitamos a Oscar Ruggeri a sumarse al móvil acá con nosotros. Oscarcito, mirá. Estaba haciendo señas detrás de cámara. Pero mirá qué lindo que es Oscar. Bienvenido, Oscar Ruggeri. Vamos. Perdón, hablamos de un candidato y entra. Oscar, querido. ¿Cómo estás, Oscarcito? Es un genio. ¿Cómo están ahí? Bien. Un abrazo grande, Germancito. ¿No tan bien como ustedes? Sí, qué linda vista tenés ahí. Sí, qué bien. Qué divino. Estamos bien. Ahora, Oscar. Acá vivía, esto lo conozco porque acá vivía el flaco Gareca cuando dirigía talleres. Ah, mirá. ¿A la misma casa o esa zona? No, vivía cuando estaba. En el mismo barrio, es un barrio cerrado. Ah, mirá qué lindo. Oscar, ahora empezamos a hablar de candidatos de Twitch. Un barrio cerrado porque para entrar hay que mostrar documentos y yo tengo un listado ya de gente que puede entrar a este lugar. Ay, lo quiero. ¿Qué cuida qué es? ¿Qué cuida vos? Y está bien, es el padre, escuchame. Yergún es un galán, pum, entra el padre. Bueno, liberá un poco a tu hija. Ni una posibilidad tiene, ni una. Ah, ni una, no está autorizado. Va a comer a mi casa, ya te digo, va a comer a casa, lo traen a comer y va a comer parado. Ahí al lado de la parrilla, parado. Qué malo. Pero pará, Oscar, esto tiene que ver por quién es o por la edad que tiene. Por la edad. Por la edad. Es mayor. Él ya hizo su vida. Claro. Que siga en su vida ya. Escuchame. Oscar. ¿Qué hace si la nena te aparece? Así sabe, ¿cuánto tiene? No, 40 y algo. No, no está casado, no tiene hijos. ¿No tiene 40? No tiene. Pero ¿cómo no va a tener 40? Y si tiene, de hecho, pelota es lo mismo. No tiene los documentos, este agarra en el pasaporte que es trucho. Oscar, ¿qué haces si la nena se aparece con alguien de tu edad? ¿Puede pasar? No, ¿de mi edad? Sí. Sumo un pedacito a lo que dice Guadalupe. ¿No tenés ningún amigo que esté con una chica joven? A ver, a ver, no. Mis amigos están con sus esposas como corresponde de toda la vida. Qué lindo. Oscar, ¿cómo estás pasando? Perdón, chicos, hay un detalle. Acá Cande me contaba que el padre se junta con compañeros de su momento, del fútbol, de su época, y no la deja aparecer. Ella tiene vedad a esas cenas. Sí, el hermano le hace lo mismo. Ah, o sea que tanto no le confía a los amigos. Obvio. Están vedados todos los de esa edad. No, mi hija, están todos. Para que... Para que qué. La tiene que pasar bien. Están todos los pibes de su edad. Ella tiene que estar con esa edad. Es verdad que una vez... Que después le va a cambiar los pañales, no se lo va a cambiar. Lo va a mandar como va a terminar la historia al geriátrico el viejo y la piba sale. No, pero por ahí es un hombre que al revés la contiene, la cuida con una vida ya más hecha. O sea, los chicos también de ahora son medio patín. Pero los tipos de grandes ya se quieren quedar a mirar una película, quieren que compran algo de delivery, ni hacen nada. Ellos se tienen que... Bueno, Oscar, a ver, ¿cuál es el hombre ideal? ¿Cómo están? ¿Por qué tanto? Germán, vos qué tenés, hijo o hija nació? Hijo, hijo. Nació, nació. Sí, sí, León. Guau, dice, te salvaste. Y el varón puede, digamos... Eso es un término futbolístico. ¿Puede pitulear? ¿Eh? ¿Pitulear? ¿Pitulear futbolístico? Sí, es futbolístico. Se dice en la jerga del fútbol. Escuché, ¿cómo pitulear? El varón puede... Hay que andar con muchas chicas. Sí, ¿pueden ser mujeriego? Claro, tus hijos varones. Sí, hacen un montón de diferencia con mi hermano. A ver, me dejaron la casa sola y puedo invitar a los que quiero. Mi hermano ahora está solo y esas las fiestas que deben estar haciendo. ¿Y a quién te gustaría invitar a buscarle...? Acá la abuela se ríe detrás de cámara. Sí, obvio, siempre fue así. Siempre a mi hermano lo que quiera y a nosotras... Sí, era normal. Eso es re viejo, es re... Claro, el hombre con muchas chicas es canchero y la chica con muchos hombres... ¿Es así, Oscar? ¿Hay diferencias en casa? No, no hay. Sí, sí. Sí, obvio que sí. Contá, Cande, contá. Tratamos a todos por igual. No parece, Oscar. No creemos nada. ¿Por qué no le dejás la casa a Cande? No somos machistas nosotros. Dice que no de toda la cámara. Para nada. Se ríe, se golpea la pierna. En Argentina no somos machistas. No. Ya somos liberales, abrimos la cabeza a todos. Cande, ¿cómo era la vida en Córdoba? Todo libre, todo... Dejar que... Antes de que llegue papá. Que fluya. Antes de que llegue papá... Claro. Tranqui acá, porque como estoy en un barrio cerrado, tampoco puedo hacer muchas fiestas y eso. ¿Te dejó algún vigilante? ¿O él vigila, llama por teléfono? ¿Cómo hace? Sí, 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 llaman por teléfono para ver quién hacer pasar y eso. Pero no, vinieron unas amigas, unos amigos. ¿Cómo a quién hacen pasar? Tranqui. Llama a ver a quién hacen pasar. ¿Cómo va a llamar el padre a la madre? No te lo voy a contar acá, que está papá al lado mío. Pero una vez fue al cine y la siguió. Tuvo una cita en el cine. Es verdad que te siguió al cine. Y la siguió, lo contó Cande eso. ¿O no? ¿Me le mandó un custodio? Sí, sí, fue algo así. Yo estaba dentro del cine y mi cuñado, que está acá justo, me estaba buscando mi papá, creo que no sabía que estaba en el cine, no me acuerdo qué había pasado. Y me gritaron, Candela. Y yo estaba con un chico y me dice, te están llamando, me parece. Y yo, no, 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 no. Y sí, me estaba llamando. ¿Y cómo es tu versión, Oscar? Dijiste, tragame tierra. Sí, obvio. ¡Ay, pobrecita! ¿Cómo llegaste ahí, Oscar, vos? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste al cine? Lo mandaron. Mandó a mi cuñado, que estaba con mi hermana, y no me encontraba por ningún lado porque había apagado el teléfono como cuando entrás al cine. ¿Y qué? ¿Y él se desesperó? ¿Fueron las horas más largas de tu vida? Ajá. Pero no, si no lo cuidamos nosotros, ¿quién los va a cuidar? No se quiere acercarnos a nadie. A ver, con todo lo que dijiste, Oscar, Silvia Fernández Barrio te habla. ¿Cómo te va? ¿Vos tenés como un príncipe azul para tu hija? ¿Cómo estás? ¿Tenés como un príncipe azul para tu hija? Todo muy bien. ¿Eh? Contame, contame. ¿Qué te gustaría? ¿Cómo tiene que ser el hombre que te gustaría para Cande? Ah, no, no, yo no elijo nada. Elige ella después. No, 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 yo no le cerras todo, pero no elegís. Tiene poder de Beto, no. ¿Viste cuando pasás por la aduana que están esos dos, que pasás como una puertita? Bueno, ahí tienen que pasar por la puertita. ¡Ay, lo quiero! Es que la puertita suena rara. Cande, Cande, pobrecita. Bueno, si salta la chicharrita, está afuera. El tema es que no es una chicharra fácil. Si le salta la luz verde, está bien. Pero nunca salta la luz verde, me parece. Siempre es chicharra. Siempre es chicharra, me parece. No se acuerdan cuando había que apretar el botoncito, que salían rojas para adentro, a revisar todo, verdes a favas. Bueno, pero que alguna vez... Es una cosa así. Que alguna vez salga verde también, ¿no, Oscar? Una vez un verde puede haber. ¿Cómo, Germán? No, digo, una vez un verde tiene que haber, ¿no? Siempre rojo, 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 rojo. De vez en cuando pasa algún verde. Por unos días. Después rojo, rojo. Perfecto. Qué genial. Bueno, seguimos hablando ahí con Oscar y con Candes, Tánico Peralta. Pero antes les cuento, algún consejito. ¿Tu tintura es habitual? ¿Te dura poco y te deja el pelo reseco sin brillo? ¿Por qué no probar con otro tipo de tintura? Farmacolor para el tratamiento de cabellos resecosos sin brillo con melanina y proteínas de la seda. La melanina es el bimbenzo natural que le da color a tu pelo y lo protege los rayos solares. Para renovar tu protección día a día, usa la línea Farmacolor shampoo, bálsamo, baño de crema y reparador de puntas. Encontra Farmacolor en kit en su presentación individual en tu farmacia de confianza. Y ahora también, en Contra Farmacolor en todas las sucursales, Farmachop de Uruguay. Seguimos allí en Córdoba. Les pido que me aguanten unos minutitos. Tenemos que hacer una pausa muy breve y seguimos hablando. Además, quiero preguntarle a Oscar del Boca River de este último sábado. Bastante ajetreado, bastante complicado y con muchas expulsiones. Garbarino, piensa en vos, porque para ellos vos sos lo más importante. Por eso te traes las mejores ofertas y la mayor variedad de productos para que los disfrutes con la mejor financiación. Garbarino, piensa en vos, mira. Te apuesto un LED a que este año tu viejo me acepta. Bueno. Vamos, hija, acabas de ganar tu LED. Pero por lo tanto, están todos lados. Mejor vení a Garbarino y tenés tu TV LED 40 pulgadas Samsung. En seis cuotas sin interés de 2.166 pesos con 50. Garbarino, pensamos en vos. Bueno, aquí seguimos en la mesa. Enseguida vamos a estar cocinando con Jime, que está aquí. Trajo unas cosas riquísimas, obviamente. Ahí está Jime, como siempre, con toda su odio. Mirá todo lo que hay. Mirá qué bueno que está. ¿Qué tan saludables tenemos el día de hoy? No se lo pueden perder. Enseguida. Bueno, vamos a volver a Córdoba. Pero antes quiero decir que está mi amigo Mauro Federico aquí con nosotros. Gracias, Mauro. También está Diego Ferrón, hermano de Damián Ferrón, porque nos vamos a meter en un tema muy serio, muy delicado, que tiene que ver con la actualidad, con el narcotráfico, con los casos más resonantes. También está el abogado de los monos, Varela, que estuvo el otro día charlando con nosotros. Está aquí en el piso también el doctor. Así que en un rato lo vamos a sumar y vamos a hablar de este tema que nos preocupa. Pero los tengo todavía allí y los tenemos en Carlos Paz a Oscar Ruggeri. Al cuida. Sí, el cuida, el cuida. Al cuida, el cuida. Al cuida, el cuida. Se mueve de ahí. Y vos, fíjate cómo son las cosas, porque le quería preguntar por el clásico, que tiene que ver con lo que pasó el sábado. Pero además, llamó a alguien que, bueno, se candidatea de alguna manera para ganar el corazón de tu hija, Oscar. Qué lindo, chico. Alguien que conoce, lo tenemos en línea. Está Diego, el Diego en línea. Oscarcito, ¿cómo estás, Oscarcito? ¿Cómo andas, maestro? Yo te quiero decir algo, Ruggeri. Yo quiero ponerme novio con Candy. Pero es tan grande. ¿No es grande para vos? Tan grande. Vos sabés que... Diego, Diego, nuestras hijas estaban de chiquito. ¿Te acordás que pasamos una Navidad juntos? ¿Te acordás que yo levantaba a tu nena, vos levantabas a la nena? No me acuerdo de nada. Nada se la quería. Vos sabés que perdí la memoria, maestro. La perdí ese rato. Oscarcito, yo te quiero decir algo. No, la memoria vos no la perdiste. Es lo mejor que tenés. Yo te quiero decir algo. La única rubia natural que besó Diego Armando Maradona fue Claudio Porcanigia. Cualquier cosa, dice, por Dios. Bueno. Así que presentemente. No le gusta la edad. Ya dijo, Oscar, que quiere a alguien más joven. Tenemos a alguien más joven, ¿eh? Tenemos a alguien más joven que se hizo conocido hace poquito. Que es el Chigoló, Javier Basterrica. Oscar Grosso, ¿cómo estás? Javier Basterrica, ¿cómo estás? ¿A quién? El Chigoló. El Chigoló, Oscar. All the Nine. Es más joven. ¿Cómo la ves con Cande? Yo creo que ni... No, a él ya ni se acerca, no. ¿Sabés cómo me acerco? Aparte, ¿qué posibilidad tiene de sacar qué? Miles. No va a sacar nada. Escuchá una cosa. Subasto tus botines, ¿sabés la que ganamos? Impresionante. All the Nine. Escúchame, Cande. Le quiero decir algo a Cande. Puede ser que hayan liberado el dólar. ¿Pero vos estás en cana o... ¿Estás fuera? ¿Estás libre? Está libre. Acá nadie va en cana, Oscar. Olvidate. Escuchá lo que compuse para tu hija. Puede ser que hayan liberado el dólar, pero tu sonrisa sigue cotizando a precio blue. All the Nine. Bravo. Ese es un buen candidato. A mí me gusta este. No, no, no va, no va, no va. Nos pegamos All the Nine con Cande. ¿Te puedo preguntar a Cande si ella se podía fijar en alguien como el chigoló? No. No, ni loco. ¿Cómo que no? Me hice los dientes, me hice los dientes, me hice pelo, me lo planché hoy. Está todo tuñado el chigoló ahora, ¿eh? ¿A Agustín Sierra? ¿En qué quedó? ¿En qué quedó Agustín Sierra? Muy loca, no. Alguien de mi edad, chicos. Bueno, Cande, contanos, a ver, ¿cómo es el hombre que te puede gustar? ¿Alto, bajo? No, no sé. Profesional. Pero de mi edad, sí o sí, qué sé yo, hasta el 30 está bien, supongo. No sé, el amor es así, cuando llega, llega. No me voy a poner así, quiero así, 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 no. ¿Alto o bajo te da lo mismo? Agustín, físicamente, ¿importa? Bueno, más bajo que yo, no. No, bueno, Agustín Sierra estaba ahí, ¿eh? Esa fue, esa fue para vos. Agustín no cierra. Agustín Sierra. ¿Cambiamos la página o...? No, ¿qué pasa? O ya seguí con Agustín. ¿Qué le dice Agustín Sierra diez veces y no contesta? Me parece que se está haciendo la que no escucha, ¿eh? No, 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 no. No se portó bien, Agustín. Ahora dice somos amigos. Agustín se hizo el canchero, no se portó bien, lo voy a decir yo. ¿Qué pasó? Se hacía el banana, no contestaba mensaje, no se comprometía. Chau, chau, mi amor. Muy, muy, muy. ¿Fue así, Candés? ¿Fue así o no? No, 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 no. Somos amigos, nada más, buena onda. Pero yo con mis amigos no me doy besos en la boca. ¿Cómo chaparon, eh? Se chaparon lindo. No, pero fue un show lo de Showmatch. Lo invitamos para hacer un show lo que puso cada vez. Lo de los boliches no es. Es mi coach. Mi coach, dice. No te queremos. Ustedes con Nancy hacían una dupla explosiva. Los boliches se los vio besándose, salieron algunas fotos. Igual está bien. No, pero eso ya lo dije, no fue así. Oscar está chocho, mirá cómo es. Chicos, está un canal, tampoco la pongo nerviosa. Te hago una pregunta. ¿Cuántas chicas hay ahí en el programa? Veinte. A Cintia Fernández. Bueno, Cintia Fernández, por ejemplo. El marido es joven. El marido es joven. No se casó con un señor grande. Es verdad, exactamente. Las demás están casadas con alguien muy grande. Perdón, perdón. Toda acorde a la edad. Perdón, Jimena Monteverde, que está en la cocina, se casó con un hombre mayor. Y es muy feliz. Se casó cuando ella tenía 20 y él como 70. Mentira. Tanto no, tanto no. Está chocho. Pobre Mariano. Quince años más grandes. Quince más. Mi papá le llevaba a mi mamá trece. O sea, como que Cande salga con uno de cuarenta. Quince años más. ¿Están callados ahora? 20 años de matrimonio. Cary es re feliz. Dentro de 10 años, Germán, ojalá que sigas con el programa, volvemos a hacer la nota a ver cómo estamos. No seas malo. No, mi mamá tuvieron trece años de diferencia y estuvieron más de cincuenta años casadas. Campi también es más grande, ¿no? Mucho más grande. Claro. No tanto, seis años nomás. Seis es más lógico. Igual. Es como dice Cande, ¿no? Hay que buscar un joven. Hablemos de Boca River mejor, me parece. Hay que buscarle nada a nada. No le gusta nada. Tiene razón, tiene razón Ruggeri. Yo estuve casada dos años con uno quince años más grande y ahora lo cambié por un modelo más joven. ¡Eh! ¡Eh! Porque ese ya se te dormía. Eso me sentaba. Eso me sentaba todo el tiempo. Eso es verdad, dice Jime. Qué mala. Bueno, lo último, Oscar. Te quiero preguntar, obviamente, un hombre de fútbol, ¿cómo viste lo del sábado, no? El superclásico tan accidentado, con tanta expulsión. Y bueno, porque Germán, vos sabés que son... Dicen, no, partidos de verano. ¿Qué partidos de verano? Son los clásicos. Se han ido entrenadores en el verano. Y nadie quiere perder, y los jugadores no quieren... Ninguno quiere perder ese partido. Se mete demasiado, se metió demasiado. Y bueno, después no te podés frenar. Pero bueno, me ha pasado. Así que qué puedo opinar, Germán. Sí, obvio. Bueno, ¿cómo lo ves a River y a Boca, o otro equipo que tengas como candidato para lo que viene? ¿Quién te gusta? Y están bien. Están bien los dos. Están bien los dos. Están formando. Están empezando. Pero después, bueno, están todos. Bien San Lorenzo, Racing. Se están armando bien. Los equipos grandes se están armando bien. Que creo que tienen posibilidades, ¿no? De armarse bien. Esas son diferencias que tienen con respecto a los equipos chicos. Pero bueno, tienen mucho por delante, muchas cosas por delante que jugar, mucha historia. Así que esperemos que sea un buen campeonato, que mejore el fútbol argentino, que lo agarre gente que tenga ganas de hacer las cosas bien, que podamos ir a la cancha. El que tenga ganas de ir a la cancha, que vaya a la cancha, sea hincha de quien sea, y se pueda sentar en una platea con su familia. Todas esas cosas queremos. Queremos que de una vez por todas se puedan... ¿Y te gustaría que Marcelo fuese el presidente de la AFA? ¿Tinelli? Sí, porque es empresario. Me gustaría porque es empresario, porque todo lo que tocó lo convirtió en oro. Así que me imagino que no va por nada en especial, sino que va por la gloria. Y la gloria, una especie de lo que parece Macri, que va por la gloria. Entonces, todos estamos esperanzados en que se mejore todo. Oscar, ¿cuánta corrupción crees que hay en el fútbol argentino? De uno a diez. De la que quieras. Veintidós. Claro. De todo tipo, de todo tipo. Entonces, está complicado parar eso, ojalá. Por eso yo te digo que entre gente que tenga ganas de hacer las cosas bien y que se termine de una vez por todas las deudas, que los clubes nos tengan que deber, no puede ser que deban dinero, que los chicos cuando aparecen en primera edición, juegan dos partidos y están vendidos. Nos vemos, nos los disfrutamos. Todas esas cosas se tienen que terminar. Bueno, Oscar, gracias. Te mando un abrazo y le quiero mandar un abrazo, un beso a Cante, que está divina. Bueno, Germán, me mandaste a la pausa. Estás bien, guacho. Me mandaste a la pausa, estuvimos media hora en la pausa. Bueno, pero vos viste cómo es la tele, si sabes este negocio cómo es, hay que vender. Hay muchos anunciantes, por suerte. Toma, vale. Pero yo estuve en programa que por ahí íbamos a la pausa y volvíamos rápido, ¿viste? Porque no había tanto. No, este no es el caso, por suerte. Me alegro, me alegro por vos, por toda la gente que está ahí adentro, que les vaya muy bien. Y te felicito, Germán, por tu carrera y por tu familia también, que sé que la cuidás bastante y sos como yo. Cuando tengo una nena, después te digo también si sigo por ese camino, pero me parece que sí. Oscar, te mando un beso y un beso a Cante. Gracias, Nico, también. Despedimos a Cante, que está candidateada como una de las chicas del video. Sí, vamos, Cante, vamos. Vamos, Cante. La estamos rompiendo, así que está buenísimo Marcianazo en la casa. Y vamos por la chica del verano. Vamos, muy bien. Vamos por todo. Un beso, un beso. Gracias, ¿eh? Por el novio, por todo. Un abrazo, Oscar. Vamos por todo. Chau, chau, Cante. Bueno, ¿nos metemos en la cocina? Ay, por favor. Sí, vamos, dale. Sí, qué rico. Hola, Cante, va. ¡Hola, Cante, va! ¡Hola, Cante! ¡Hola, Cante! Que nos vemos el fin de semana en mar. Salimos, salimos de Cante. Nos vamos a ver acá a las 4 de la mañana. A Denisse. A Denisse, un genio total, la verdad que... Y Denisse, no, una genia, ¿no? Y Denisse, una de rosa que nos sorprendió. Mi marido estaba así. Un pan duro. Dios mío, divino. La verdad, divino. Gracias, gracias. Vayan si pueden porque está muy bueno. Bueno, vamos a arrancar con las hamburguesas saludables del día de hoy. La puede hacer todo el mundo. ¿Qué viene a ser saludable? Que no tiene grasa, que es vegetariana. Vegetarianas, las vamos a hacer vegetarianas. Pero antes, mirá, sí. Exactamente, una novedad mundial contra piojos y hendres. Zona Libre, la única loción para chicos con Farmacapil, que actúa física y no químicamente, ahogando los piojos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Zona Libre no tiene olor, no ardeno, da ni al pelo y puede utilizarse varias veces ante nuevos contagios. Como no necesitas peines, si no es rápido y tus chicos no sufren. Zona Libre, seguro y 100% efectivo. Acordate, con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan. Ahora también Zona Libre, biorepelente de mosquitos para bebés y niños. Éficaz contra el Hades Egipti, mosquito portador de pires del dengue. Y como siempre, encontrás Zona Libre en las farmacias de Uruguay. Ay, qué nombre tan canchero, ¿no? Muy bien a vos. Y a vos te digo, a vos, Germán, que arrancás la radio, ahora te los vas a ir pum para abajo. A vos, sentís que te falta energía. Llegó a la Argentina Artro Stop Energy Free, un poderoso concentrado energizante con ingredientes de origen natural que vienen sobrecitos individuales y que te ayudan a sentirte como antes. Artro Stop Energy no es un medicamento que se prepara en agua fría y contiene vitaminas, calcio, minerales y extractos naturales. Tómalo diariamente con tus comidas y vas a verlo joven que te vas a sentir. Acordate, para recuperar tu energía, Artro Stop Energy Free y para calmar tu dolor, Artro Stop te caliente de venta exclusiva en farmacias. Gracias, Paulita. Muy bien. Bueno, arrancamos con las hamburgers. Bueno. Ahí va. Ahí va. Vamos a hacer las primeras que vamos a hacer. Son de arroz y maní. Puede ser arroz y maní que en realidad es un arroz que es integral, que tiene cascarita. Así que está bueno porque es como una escobita que barre, que barre, que barre. Ahí estamos. Ahí, perfecto. Que barre, que barre, que barre, que barre. Te comés la cascarita también, ¿no? Todo lo que nos comimos y nos chupamos el fin de semana. Ay, Dios mío. Así que entonces esto está buenísimo. Yo todavía estoy media molcadita. Bueno, ¿cómo vas a cocinar el arroz? Es una taza de arroz por dos tazas de agua del mismo tamaño. Sí. Lo vas a dejar cocinar a fuego fuerte por lo menos unos 10 minutos primero. Bajás el fuego, cocinás por otros 8 minutos aproximadamente a fuego más bajo. Luego tapas y dejas por lo menos unos 5 minutos hasta que el arroz se hidrate y queda así medio pegajocito. Te chupa la agüita, digamos. Te chupa la agüita. Como chupamos nosotros el fin de semana. Chupe, chupe, chupe. Exacto. Entonces, y queda así, se absorbe todo el agua y queda como más aglutinado, que es lo que necesitamos para las hamburguesas. Queda redondito. Exacto. Le vamos a agregar a esto un huevo, un huevilio del amor. Esto es una taza de arroz, salen un montón de hamburguesas. Uy, mirá todo lo que rinde con una taza. Cantidad, cantidad. Le vamos a agregar entonces un huevo, un poquito de sal, le vamos a poner a esto queso rallado, aproximadamente una media taza. Puede ser también, si no le querés agregar queso rallado de las pastas que es más rico, que tiene más grasa, podés hacer, dejar secar el queso. Hay quesos que vienen desgrasados, magros. Los dejas secar un poquitito. También vale eso, sí. Exacto, y los rallás y se los agregás. Le vamos a poner un poquito de cibulet, si quieren, o por ejemplo cebollita de verde o la parte verde clarita. Perejil. Genial. También está muy bueno, que me encanta. Y le vamos a poner zanahoria rallada en crudo, finita. Ay, muy sana esta hamburguesa. Una zanahoria, exactamente. Si sos celíaco y no querés incorporarle pan rallado como para que tome más consistencia o para que quede crocante por afuera, le vamos a incorporar, que tengo acá, polenta, que esto es... Ay, mirá qué bueno. Exacto. Le vamos a agregar, de la que viene, que se hace en un minuto, le vamos a agregar dos cucharadas aproximadamente. La mágica. La mágica, exactamente. Y una vez que tenemos esto listo, vamos a ponerlo, mirá, mirá qué fácil que es. Colocamos en una asadera un poquitito apenas de aceite. Si en casa tenés estos moldes y no los haces con la mano, colocás unas cucharadas así. Vas a calentar el horno bien caliente. Vamos a poner acá en estos moldes, aprieto, presiono, 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 presiono así y levanto y ya tengo la hamburguesa lista. Ponele. Ay, qué linda que quedó. Esto lo vamos a llevar a horno fuerte aproximadamente unos 15 minutos para que queden así súper crocantes como está esta. Yo te sigo haciendo algunas. Vamos a espolvorear con un poquito de esto, de polenta por arriba. Sí. Y lo vamos a llevar al horno entonces 20 minutos. Una vez que están listas, se pueden frizar perfectamente, las podés tener para calentar en el microondas. Sirven para todo. Así que estas después les podés poner una rajita de queso y tomate, también para que queden tipo napolitana. Quedan espectaculares y son súper saludables. Me quedó muy alta, ¿no? Me quedó. Me quedó como una tortilla. Quedan así bien, claro. Esta es mi versión. Esta es Jime y esta soy yo. Es una natura intensa. Así estamos. Vamos a hacer las de lentejas. Para las de lentejas podés utilizar las que vienen en lata directamente. Escurrís el agua, vas a utilizar dos latas para que te salgan bastantes. Le vamos a agregar también a esto un huevilio del amor. Estás de este lado, Jime, así. Y vamos. Exacto. Vamos a mixear un toque nomás, ¿eh? Va. ¡Ah, vamos! Tiene que ir en pedazos de lentejas, ¿eh? Ahí, mirá. ¿Ves que quede? Un poquitito de pasta y un poquitito de lentejas para que se note de qué es esto. Le vamos a agregar también, claro, queso rallado. Le vamos a poner un poquito de cebollín, perejil picado, orégano. No le pueden poner. Le vamos a poner un poquito de sal, así. Sí. Y también le vamos a poner, si quieren a estas, le podemos poner un poquito de pan rallado para que aglutine un poquito más. Si son celíacos... Ah, bastante pan rallado. Dos cucharadas aproximadamente. Y si no polenta, ¿también se le puede poner a estas? También se le puede poner. Si son celíaco, también podés hacer lo mismo. Vamos a colocarlas acá nuevamente. Yo te dejé a mitad de camino esto. Ahí está. Y la chate un poquito, ahí está. ¿Ves que queda como una especie de pasta, pero que en el medio se le notan que son las lentejas? Porque si no queda como algo muy seco que no está bueno. Las presionamos así, ahí está. Y hacemos lo mismo. Estas hacen galas un poquito más finitas. ¿Le pusiste huevo a esto que me perdí? Sí, un huevo. Me distraje, perdón. Ahí está. Y estas van solamente un toquecito al horno, nada más, porque si no te van a quedar muy secas, tipo suela de zapato. Así que están buenísimas. Mirá cómo quedan, las podés servir con un pan de semillas, que está muy bueno. También le podés agregar semillas acá, ¿ves? Por arriba le podés agregar unas semillas. ¡Qué ridículo! Un chorrito de aceite de oliva y quedan espectaculares. El jueves voy a dar una clase de comida sana en Pilar, así que si quieren, lo de jimena.gmail.com. ¡Ay, genial, Jime! ¡Hemos terminado! ¡Qué bueno! ¿Ya estamos? ¿Cuánto al horno? Sí, al horno. ¡Chicos, tenemos almuercitos, 20 minutos! ¡Miren lo que es esto! ¡Mirá! ¡Mirá cómo quedaron! ¡Ay, me tiraron los tomates, Jime! Sí, los tomates que son de la huerta. Mirá, traje los tomatitos de la huerta. ¡Ay, qué rico! ¿De qué? De mi orto, exactamente. En italiano. Porque en italiano. ¡Ah, el mi orto! ¡El mi orto! ¡Vamos con el germano! ¡Que sale este tomate, mirá! ¡Qué lindo! ¡Con el germano! ¡Qué rico, Che! ¡Qué bien hablan y que son polígletas! La verdad que tenemos un plantel bárbaro, ¿eh? Sí. Todos hablan varios idiomas. Bueno, Artritis y Dolores, Arto Topte Caliente. El primer sorrecito para disolver en agua caliente formulado para tratar de forma rápida los dolores producidos por la artritis. Arto Stopte Caliente contiene diclofenac potásico que calma tus dolores y que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal. Es tan efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Ahora en verano podés disolverlo en agua fría para aplicar directamente en la zona del dolor. Arto Stop Gel que hace foco con tu problema y actúa de verdad. Arto Stopte Caliente, tu medicamento de confianza. Bueno, antes de meternos en el tema que viene a continuación, quiero agradecerle al Hotel Provincial NH de Mar del Plata por su servicio, por la relación. Hace poco me tocó estar en el Festival de Cine acompañando a Sabri y fuimos al hotel y la verdad que la pasamos muy bien. Muy divino. Muchas gracias. Está bárbaro. Divino. Vos Jimé también estuviste ahí. Sí. Espectacular. Bueno, tenemos declaraciones, nos vamos a meter directamente en lo que es la actualidad, el tema del narcotráfico, la narcopolítica. Hubo declaraciones muy fuertes del perro Santillán que vamos a compartir con respecto a Milagro Sala. Y lo que se viene hablando, lo que se viene diciendo desde hace un tiempo, que había un gobierno paralelo, un gobierno paralelo en Jujuy, comandado de alguna manera por Milagro Sala. Nos metemos con el informe y venimos a discutirlo aquí al piso. Lamentable a Milagro Sala se la detuvo por la criminalización de la protesta. ¿Es una presa política para usted? No, no es una presa política, es una política presa. Realmente Milagro Sala tendría que estar detenida por haber instalado la narcopolítica en Jujuy, no otra cosa. En la provincia de Jujuy todo el mundo le tenía miedo a Milagro Sala. Estoy denunciando apriete, estoy denunciando sospecha de crimen, sospecha de narcotráfico, sospecha de situaciones aberrantes como la que se dio con la muerte del chico militante del radicalismo en San Pedro, con el pato Condorí en Humahuaca. Estoy denunciando lo que le hicieron a Lucas Aria en el despacho de un funcionario público que dejó el despacho librado para que entrara Milagro Sala y le partiera la cabeza con un revólver, le partiera en tres pedazos el cráneo. Después de eso, después de estar internado un tiempo, Lucas Aria, a los seis meses de eso murió. Nadie pudo comprobar nada, pero esas cosas pasaron en Jujuy. ¿Tiene pruebas para apoyar esta denuncia que hizo entre la relación o posible relación del narco con la Tupac a través de Milagro Sala? Si quieren pruebas, yo tengo pruebas. Yo tengo pruebas de testigos cómo fue la cuestión. ¿Cómo fue? ¿Y cómo fue? Repartiendo droga. ¿La propia Milagro? La propia Milagro en una cancha de fútbol. Wow, gravísimo. Bueno, no solamente sucede en Jujuy, tenemos que hablar de esto en varios lugares del país, pero ahora puntualmente se especifica a partir de lo que ha pasado con Milagro Sala. Está Mauro Federico aquí, periodista reconocido, amigo. Gracias, Mauro. Autor, entre otras cosas, de este libro, Historia de la droga en la Argentina, que es realmente muy interesante y que me lo ha regalado ya que sí que le agradezco a Mauro. Bueno, hay varias cuestiones, ¿no? Pero empezamos con esto que tiene que ver con Milagro Sala porque, bueno, está detenida en Jujuy, todo lo que se habló de ella, que tiene que ver con los planes sociales, con un gobierno paralelo, y ahora con este condimento también de manejar droga. Bueno, Santi, esto hay que aclarar y me parece interesante ponerlo en contexto. Carlos del Perro Santillán, que es un militante social, político, de organizaciones territoriales, como la corriente clasística. De muchísimos años. De muchísimos años. Tiene un viejo enfrentamiento con Milagro Sala, que tiene que ver, entre otras cuestiones, por cómo se favoreció a la organización territorial que lidera Sala, la Tupac Amaru, en detrimento de cómo ligaron en materia de planes las otras organizaciones. Esto genera un enfrentamiento en el que muchas veces se han visto, no solamente verbalmente, sino hasta con violencia explícita, sus militantes. Entre grupos. Sí, sí, claro. Les digo, realmente es muy bravo. Lo mismo hicieron con Castells. Exactamente. Que vivieron las aguas de las organizaciones sociales. Me ha tocado viajar mucho a Jujuy y a relatar historias relacionadas con estas cuestiones. También debo decir, los conozco a ambos, ambos tienen un trabajo territorial y social muy importante, porque esto es algo que se señala muchas veces, se muestra en las organizaciones desde la violencia que se genera por los disputas entre militantes, pero muchas veces no se muestra lo bueno que hacen. El trabajo que hacen día a día. Vos recién decías, un Estado paralelo. En Jujuy no había Estado, Germán. En Jujuy el Estado lo encarnaban, lo terminaban encarnando las organizaciones sociales que se beneficiaban por el otorgamiento de planes, no solo planes sociales, los planes de vivienda, con los que hacían vivienda y ahorraban, o sea, se quedaban con dinero para construir... ¿Qué pasa que cambiaron las cosas y las cosas de... Viviendas que se hicieron, en realidad se hicieron. Por eso vos lo señalás muy bien, Ciro, y lo sabés. ¿Los planes quedan parte de ese plan? Claro, ahí está el punto. Vos tenés por un lado los planes, las asignaciones de planes sociales que tienen que ver con la pobreza que hubo en la Argentina. Milagros, ahora tiene una militancia de prácticamente 20 años, entre la militancia sindical, en ATE, en la CTA, y luego pasó a la creación de la TUPAC. Primero estaban los planes sociales, pero luego ellos logran, mediante convenios con el Ministerio de Planificación e Infraestructura, que dirige Julio De Vido durante el kinerismo, ser beneficiados... Bueno, beneficiados. Les otorgan planes de vivienda que antiguamente el Estado le otorgaba a los grupos empresariales constructores. Y entonces, ¿ellos qué hacían? Pasan presupuestos significativamente más baratos que los que pasaban otras empresas... Que es normal. ...y se quedan con esos planes. ¿Por qué? Porque no había ganancia puesta... Denunciado que ellos... Pero las casas se manejaban de forma discrecional. ...dan las viviendas, claro que no las escrituran. Bueno. Esas personas las pagan a determinado precio, pero nunca tienen la escritura de esa casa. Sí, eso es habitual que se denuncie, que existe cierto poder territorial que a ellos les hace contar con la posibilidad de que esas viviendas queden... A ver, llamémoslo así, parte de la organización. De todo modo... Pero aparte, las daban discrecionalmente, o sea, no se la daban a quien más la necesitaba, sino a quien a ella más le convenía para que sea puntero político. Además está la discusión, que vos hagas viviendas sociales, eso no te da derecho a delinquir. El nivel de vida de Milagro Sala es increíble. Viajaba al Conrad de Punta del Este. Yo, en persona, me la encontré en Florida de shopping con Shakira, la mujer que fue conocida por robarle la cámara a Rodrigo Alegre y no estaba militando en ese momento. Bueno. Mirá, perdón. ¿Quieren que hagamos algo? Porque hablando de todas las acusaciones que se le suman, además de esta, Lilita habló. No solo lo que yo te contaba. Sí, sí, la escucho. Hubo un montón. Habló de trata de personas. Vamos a ver las declaraciones de Lilita y después seguimos debatiendo. Me parece que Milagro Sala es una cosa en la protesta social, aún excesiva, que no me voy a hacer reprimida, pero ella tiene que ir presa por ladrona y por trata de personas y por contrabandista. ¿Cómo trata de personas? Claro. Ella trata a las personas, por ejemplo, a nadie le da la propiedad de sus casas, se queda con el dinero de las cooperativas, tiene un régimen casi militar, el que quiere irse de la organización. ¿Es verdad todo eso? Sí, tiene un sistema carcelario. ¿Carcelario? No, sí, hace contrabando con los autos, con esas combis, va y trae, no sé qué trae, pero va y trae, hace contrabando el famoso. Bueno, el perro Santillán dijo que era... Tiene enormes propiedades en todos lados, sobre todo su marido, que era corresponsal de la nación. Incluso yo conozco varios de los campos de ellos porque tengo amigos antes de la quebrada, que son de 400 años de ahí y se sabe perfectamente dónde tienen las propiedades, tiene amenazada toda una sociedad. ¿Tienen armas ellos? Sí, tienen armas. Y también tienen financiamiento de narcotráfico. Mucha impunidad y bueno, tienen miedo de ir preso. Yo lo lamento. Yo quiero que haya justicia en la Argentina. Porque una cosa es la protesta social y otra son los ladrones. Vos no te podés quedar con dinero de los impuestos que van a los pobres. Vos no podés poner a los pobres en la inseguridad de no tener casa cuando la han pagado. Vos no podés tomar esclavos a los cobres porque les das un plan social. Los pobres están para ser liberados, para ser de clase media y no para ser esclavizados por nadie. Ahora, Mauro, ¿es así? ¿Es así como dice el Vita? Hay cinco causas judiciales que hoy tiene Milagro Sala que le involucran directamente. En realidad, hay una sexta que es la que incorporó a partir de la semana pasada con una denuncia del gobierno de la provincia de Jujuy. Gerardo Morales la denunció en una sexta causa. Ninguna, primero hay que decirlo, tiene que ver con el narcotráfico. O sea, no hay ningún elemento judiciable que la haya podido vincular con el narcotráfico. Pero sí con homicidios. Yo después les voy a contar... Si quieren, las repasamos rápidamente. ¿Cómo con homicidios? Sí, claro. Hay dos homicidios. Hay una causa... ¿Para que las tiene ahí? A ver, hay en las elecciones para la muerte del militante de viajes del radicalismo. Claro. Bueno, pero en ese juicio quedó fuera porque se comprobó... Bueno, gobernaba en ese momento el Frente para la Victoria. Se comprobó que en esa causa justamente sí había una interna de bandas por el tema del narcotráfico. El narcotráfico, es cierto. El narcotráfico está presente en muchas de las disputas territoriales. Y seguramente, no me consta como para afirmarlo, pero te diría que pongo las manos en el fuego porque existan militantes de organizaciones territoriales que se dedican al comercio de estupefacidad. A ver, chicos, la gente pobre en el norte se dedica a eso. Trae de Bolivia un paquetito, un pedacito, lo vende como puede en la ciudad y lo hacen de alguna manera para sobrevivir. Ese es el menudeo que termina siendo tremendo para la sociedad. Pero lo que denuncia el perro Santillán es que hay militantes o punteros que responden a Milagro Sala que ofrecerían droga digamos por apoyo. Y no solo pasa o pasaría en Jujuy, en otras provincias también se denunció en un momento. Las madres del pañuelo negro en Tucumán denunciaban a punteros de Alperovich que ofrecían droga a los pibes de las villas a cambio de votarlos a los candidatos oficialistas. Además, Milagro Sala tendría también relaciones con barras de gimnasia de Grima de Jujuy. O sea que otra vez estamos con el vínculo entre la política, los narcos y las barras bravas. Por eso digo, hay que decirlo también. Milagro históricamente tuvo una referencia muy importante dentro de la barra del lobo jujeño. Ella, digamos, fue la que lideró la denominada banda de la flaca que era justamente una banda de barras que respondían a Milagro Sala. Estamos hablando de banda. No estamos hablando de una organización social. Acá hablamos de una banda. Lo que tienen las organizaciones como por ejemplo la barra brava es que muchas veces se involucran en hechos delictivos y terminan siendo licuados dentro de lo que sería bueno, son los barras pero cometen hechos delictivos. De hecho, insisto, hasta matan gente. Hay cinco procesos judiciales, seis, pero hay cinco que hasta el momento de que surgen nuevamente esta historia se le involucra a Milagro Sala que tiene que ver con amenazas de muerte, con enriquecimiento ilícito, con evasión fiscal, con un episodio de agresión violenta contra el actual gobernador en aquel momento un senador nacional como Gerardo Morales en un episodio que todavía no quedó definitivamente cerrado a nivel judicial pero que le involucraba a ella. Este por el cual quedó detenida que es la instigación a cometer delitos y por la cual se están sosteniendo desde la militancia de la Tupac Amaru que se la considera una presa política. En Milagro Sala una presa política tiene procesos judiciales pendientes. Por lo tanto, no hay un motivo para señalarla como una presa política de las características típicas. Habrá que ver cuántos estos procesos se sostienen. Hay que decir que hubo 60 causas que tuvo Milagro Sala en su contra que fueron cerradas a lo largo de los últimos 15 años. Ahora, si ustedes hacen memoria esto, esta discusión me hacía acordar un poquito a cuando Macri se enfrentó con la canciller en la reunión de cancilleres fue el otro día cuando ella empezó a hablar de López y le soltó a Macri una cantidad de delitos cometidos por López y esto parece exactamente lo mismo. Entonces, por eso están hablando de que si hablamos de un preso político como López estamos hablando de una presa política como Sala. Y ahí es donde creo que cometieron el error. No se puede comparar. Para nosotros no se puede comparar. Pero si vos mirás los dos escenarios es prácticamente lo mismo. La canciller estaba diciendo exactamente lo mismo que estamos diciendo nosotros de Sala. Existen procesos judiciales que lo involucran a López en actos de sedición contra el gobierno sobre todo de Chávez y luego de Maduro y esta es la razón por la cual lo sostienen. Pero no tiene vínculos con el narcotráfico. No, bueno, de todos modos, justamente, yo creo que hay una distancia. Ella no está presa por eso. No, no, no. Es un error que esté presa. Hay que decirlo también. Les actualizo la información. Habló recién el juez que tomó la causa porque él estaba de licencia cuando Milagros López fue detenida por el juez Gutiérrez. Ahora toma la causa el juez Gastón Mercado. Dijo que podría recibir hasta seis años de prisión por dos delitos. Uno es por tumulto que tiene una pena de uno a cuatro años y el otro es instigación a comentar delitos con una pena de dos a seis años. El sistema judicial argentino siempre toma la pena más alta. No se suman las penas sino que se toma la más alta por lo tanto podría llegar a recibir hasta seis años de prisión. Luis decía que está mal que esté presa. ¿Por qué decís que está mal? Porque me parece que hay que juzgarla, condenarla y después que termine presa si efectivamente los delitos se cumplieron. Que esté detenida siete días sin que todavía se inició la investigación la verdad que me parece un abuso. Aparte tendría que haber esperado a detenerla por estos crímenes que son mucho más importantes Lo que pasa es que la justicia no actuó cuando tenía que actuar y bueno, ahora es como que actúa aceleradamente. Hablando de la relación de los políticos con los narcos, digamos, le queremos dar la bienvenida a Carlos Varela que es abogado de Los Monos. Así es. Estaba escuchando, creo que tiene razón Luis en cuanto a que me mete un poquito en el tema. que la acusación que se le formula a Sala tiene una pena de los delitos que se le imputan tiene una pena de expectativa menor con lo cual es cierto que tiene el derecho a tramitar todo el proceso en libertad. Lo que pasa es que obviamente son cuestiones que exceden el mundo jurídico y hay cuestiones políticas pero lo normal sería que en cualquier causa en cualquier provincia si el delito por el cual se lo acusa a una persona tiene una pena de expectativa de seis años recupera la libertad casi inmediatamente. ¿Y Los Monos no tuvieron protección política? Yo soy abogado defensor con lo cual tengo el derecho a la parcialidad nosotros desde el momento mismo que tomamos la defensa rechazamos el núcleo de la acusación y el núcleo de la acusación tiene que ver mucho con lo que estás proponiendo vos. Nosotros decimos que ellos no han formado parte de una organización criminal tal como se la había imputado y mucho menos en el índole de la competencia federal haber participado en la comercialización de estupefacientes. Ah, o sea que teóricamente son inocentes. En el plano jurídico son absolutamente inocentes. Lo que pasa es que yo sé que genera muchísima irritación para la gente porque cuando uno se mete acá en este piso en el mundo periodístico es otro mundo que es el mundo jurídico. en la propia entrevista Monchi Cantero a Asisioni le da a entender de que en algo no son tan no son. Pero también esa declaración es por fuera de lo que es el tribunal. Bueno, es como una confesión en algún punto. Monchi tendrá que prestar declaración ante un juez. Lo que pasa es que decía que el mundo periodístico se pasa en el mundo de las conjeturas y por ahí es todas las inferencias o las conclusiones derivan del sentido común. En el mundo en el plano judicial y sé, reitero e insisto que genera irritación todo lo que digo para la gente común. En el plano judicial se nos manejamos en el reino de las pruebas con lo cual no basta solamente en una acusación sino que debe ser probada. De los 12 homicidios de los que se los... Están acusados solamente de uno y todavía no ha arribado a una sentencia de ningún tipo ni condenatoria. Lo cierto es que el narcotráfico aumentó exponencialmente fundamentalmente en Santa Fe, en Rosario, en la cúpula de la policía santafesina la descabezaron, quedó comprobado que estaba vinculado con la venta de estupefacientes y que el tema del narcotráfico, este enfrentamiento de bandas le costó la vida a mucha gente y a algunos inocentes. Esos son datos ciertos pero más allá de los nombres propios. O sea, también Rosario, yo más allá de las diferencias que puedo tener circunstanciales con el señor gobernador de Santa Fe que se enojó el otro día por la situación que hubo de la publicación de esa nota periodística que había hecho Canal 13, yo no creo que sea cierto también la impresión que tiene él o la conclusión que tiene él respecto a que se pinta a Rosario como la ciudad del pecado. Yo creo que Rosario es una ciudad hermosa y todo el mundo lo sabe. Pero Rosario tiene esa fama desde tiempos inmemoriales. La Chicago, Argentina. Sí, claro. Sí, claro. Pero la gente sigue yendo a pasear más ustedes los de Rosario. Y amo Rosario, ¿eh? O sea, sí, bueno, pero a ver, los rosarinos, los santafesinos están viviendo un horror socialmente con lo que está pasando con el tráfico de drogas, drogas, con la muerte, con la tierra de nadie. Yo creo que ha tenido una desproporción enorme y después hay una retroalimentación de la noticia. Después, en el último tiempo, y ya te digo, por ahí me parece que me exorbitos de lo que me metí, pero en el último tiempo, por unas casualidades, por el tema de la triple fuga, derivado del triple crimen. ¿Los monos tenían relación con los granatas? No, absolutamente. Pero derivado de eso, hubo una serie de disputas o de fuegos artificiales entrecruzamientos entre el gobierno nacional y el gobierno provincial por el cual se pretendían adjudicar cada uno de ellos el logro de haberlos recapturado. A partir de ahí se ve una serie de sucesos en los cuales hasta clientes míos deben soportar los daños colaterales, pero creo que se centra más que nada en una disputa del gobierno central nacional con el gobierno central provincial, por lo menos en esta etapa. No estoy diciendo con anterioridad a la... Pero está cambiando el eje del tema. O sea, estamos hablando de los monos, del narcotrafico. No, mirá, yo tengo una... No, tenemos que irnos a la pelea del gobierno provincial. Para ustedes los monos no son narcotraficantes. Absolutamente. Absolutamente. Son los animales del zoológico. Y de qué viven. Por eso te hice la aclaración de la... Vamos a Disney, chicos. Soy el defensor. ¿De qué viven? Yo puedo aplicar muy de ahí en qué viven, de hecho ha sido explicado en los tribunales, pero esa pregunta encierra por sí solo un silogismo de que es una inversión de la carga probatoria. los clientes o cualquier persona acusada, salvo que sea un funcionario público, no tiene por qué... Está bien, pero... Si tiene cuatro patas, una cola y ladra... Pero por eso hacía la aclaración, pero por eso te decía la aclaración que son... ¿Cuál es la actividad declarada? Acá todo es posible. Tiene muchas actividades declaradas. Lo que pasa es que ahora también han tenido sucesos, hay personas que están detenidas de la familia. Tenían empresas de taxi, tenían negocios de ropa. ¿Tienen relación con la política? ¿Tienen relación con la política? No, no, absolutamente no. La política ha tenido relación con ellos. La política... ha tenido relación con ellos. O sea, los utilizan a los monos. Los ha utilizado en términos funcionales para dar cuenta de como caballito de batería de la seguridad. Pero perdón. La administración anterior, que es el socialismo que continúa a partir del 10 de diciembre del 2015. Bonfatti. Bonfatti sobre todo. Si Bonfatti... Los utilizó a los monos. Sí, no tengo duda de eso. ¿Para qué? Se dieron en Rosario una serie de hechos luctuosos, violentos, extremadamente violentos. Y... Menos que los monos son ajenos, dice usted. Absolutamente. Me van a hacer cada vez que me preguntan de los monos. A ver, sí, sí, sí. Los túneles y los buncas donde los ha mostrado la televisión que son para... No, no, que son para la semana de radio taxi. Para radio taxi. Pero fíjese lo contradictorio que se da todo. Cuando se habló de los túneles en su momento, se hablaron de metros y cientos de metros y kilómetros. Y resulta que ahora el propio gobernador actual, para tratar de desvirtuar esa nota del diario Clarín, termina diciendo él, no es que lo dice... No, pero discúlpeme. No, pero déjame terminar. No es que lo dice Carlos Varela, el defensor. Lo dice el propio gobernador Lipsy de que los túneles eran una pavada, de que no había nada. Ok, y los bunkers los bunkers los mostró en la televisión. No, los bunkers existen, obviamente. El tema es que... ¿Y que son para las llamadas de radio taxi? No, existen los bunkers y existen los muertos. Lo que estamos hablando... ¿Y los soldaditos? Pero existe todo. No me interrumpas porque yo no lo puedo terminar. Lo que no existe, dice la defensa, es el nexo causal entre las personas que estamos hablando y los hechos delictivos. Eso no tiene nada que ver. Ahora bien, hay algo que es innegable. Pérez Corradi también que está hace 44 meses de la justicia, también si hablaría, diría que es inocente y que no tiene relación. Esta semana se conocieron los mails que enviaba desde acá a China en la que les pedía una cantidad exorbitante de fedrina camuflada como pólvora para poder ingresarla al país. Y por eso también será la citación que tendrá que declarar el ex titular del RENAR, Andrés Meiner, vinculado cercano a Aníbal Fernández. Se da una cierta desilogismo de comedia cuando hay una acusación porque la acusación por si sola torna sospechosa a la persona que se defiende. Y lo único que se le admite a esa persona para decir que sea creíble por las personas ajenas a las que formulan la acusación es que el tipo confíese. Es decir, yo digo de vos me robaste el teléfono. Entonces la única manera... Es cierto. Pero la única manera que la gente te crea es que vos de tus declaraciones que digas sí, es cierto que le robé el teléfono. Todo lo que digas después rechazando la acusación. ¿Por qué está profundo? Porque en su momento y hay un tema que lo estoy uniendo no había garantías porque estaba mezclado el poder político metido en la causa judicial. Es más, la causa judicial de los monos se inicia con la detención de varios de ellos y la primera foto sacada en... Si ustedes denunciaron que le armaron una causa. La foto del diario de las primeras planas de los diarios de allá en la cual estaba el procurador de la corte el gobernador Bonfatti el secretario de seguridad el juez todos alrededor de electrodomésticos que habían sido secuestrados. Eso fue el inicio de la causa. Con lo cual eso tenés una clara demostración de la injerencia política de una causa judicial. La justicia ordinaria por un lado presentó... La justicia federal empieza a actuar recién a partir de noviembre del 2015. Bueno, se suma a la justicia federal... Se suma. Con el grado de probabilidad estamos hablando. Ustedes cuestionaron el proceso judicial de la justicia ordinaria al juez Biena y a la justicia federal no. La justicia federal no porque todavía tenemos se dictó una resolución en los últimos días de diciembre y el plazo para la interposición del recurso de apelación vence la primera semana de febrero con lo cual estamos trabajando sobre eso para atacar esa resolución que se dictó en contra de los acusados. Cantero Profugo dijo que Biena se quería quedar con el negocio. Sí, pero son manifestaciones... Del narcotráfico. O sea, alguien del poder judicial se quiere quedar con el negocio. Yo no voy a replicar las manifestaciones de Monchi porque... Primero porque no tienen la seriedad que merece como para que un abogado hable de eso que eso lo tendría que hacer ¿Habló con él? ¿Después de la entrevista? No, después de la entrevista no. Pero lo tiene que hacer ante el tribunal. ¿Y cuál es usted? Perdón, perdón. No, los abogados no sabemos de esto porque si lo llegan a detener después nos echan a la culpa a nosotros que dimos los datos para que lo deten. Doctor, el otro día creo que yo le pregunté cuándo había sido hecha esa entrevista. Usted dijo anterior a octubre. Sí. No, fue en octubre, noviembre. Después me corrió. O sea, que usted no habla desde entonces con él. No. No sabe nada. No, no sé nada y prefiero no saber. ¿Y por qué fueron trasladados este fin de semana al penal de Rawson y al de Neuquén? Yo creo que hay una paranoia generalizada a partir de lo que es la triple fuga y eso hace que la autoridad del Instituto Penitenciario Federal se trate de sacar cualquier posibilidad por mínima que sea aunque sea una millonésima en posibilidad de que pudiera ocurrir una fuga de estas personas. Por lo tanto lo mandó a Neuquén. Hubo llamados alertando sobre una posible fuga. Sí, pero esos llamados fueron inventados por el Servicio Penitenciario Provincial para desligarse del problema y trasladárselo al Servicio Penitenciario Federal. El federal no nos lo lleva a Rawson y a Neuquén con lo cual ocasiona coartar directamente la relación que hay entre cliente y abogado. ¿Le complica a usted? Pero no, nos complica pero es una cuestión novia. Estamos a 1.800 kilómetros de Rosario con las implicancias que todo eso tiene. Con lo cual más allá de la cuestión de la central que es la investigación del núcleo de la acusación como decía Federico estamos hablando de que ya no le quieren velar la posibilidad de ejercer la defensa de acuerdo a la Constitución Nacional. Bueno, es un tema para hablar bastante pero no tenemos más tiempo tenemos que entregarle porque ya viene el Noti. Gracias doctor. Gracias como siempre Mauro. Un placer. Gracias y gracias a todos. Nos reencontramos mañana con mucho más. Chau, gracias. Chau, hasta mañana.